Estamos en la Casa de Artes y Circo Contemporáneo, un espacio independiente donde se imparten cursos para la práctica, entrenamiento y aprendizaje de técnicas circenses y arte en general. Aunque el lugar es nuevo, los colaboradores y docentes son artistas y creadores que tienen más de 15 años de experiencia. Vamos a platicar con Silvestre Mejía y Shana Neles, fundadores de esta casa. Simplemente por la necesidad de tener un espacio que ofertara a la gente, a artistas o al público en general, ofrecerles un espacio más donde pudieran practicar algo de circo contemporáneo y cualquier arte. Bueno, pues mira, empezando tenemos talleres de clown, de pantomima, de actuación, hay danza para niños, también hay danza para adultos, taller de acrobacia, danza aérea, lo que es técnica aérea, mástil chino, malabares, inglés, vamos a tener talleres de parado de manos. Bueno, puede venir cualquier persona, no solamente tienen que ser artistas, estamos abiertos para la comunidad en general. Tenemos chicos que vienen de las prepas, de prepa 6 que está aquí muy cerquita. ¿Qué es lo que me ha enseñado con el circo contemporáneo? Lo que me ha enseñado con el circo contemporáneo es lo que he aprendido, es que es como el artista de la escena para todos, no hay limitaciones, no hay limitaciones, no hay limitaciones. Y para llevar esto a los niños, a los niños, a los pueblos, es una cosa maravillosa porque es divertido, es saludable, es esportes en algún modo, es arte, entonces hay espacio para expresión, es algo hermoso para dar a la comunidad y para desarrollar. Hola, ¿qué tal? Soy Silvestre Mejía. Soy Sean Annelas. Somos fundadores y directores de Casa de Artes y Circo Contemporáneo. Los invitamos a que vengan a visitarnos. Visiten nuestra página, www.artesycirco.org, y estamos aquí abiertos todos los días, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Vengan a vernos. ¿Qué les pareció todo lo que pueden hacer aquí? Para conocer más de este lugar, entren a www.dfproducciones.com-fábrica o visiten la Casa de Artes y Circo Contemporáneo ubicada en Progreso, número 30, San Lucas, Coyoacán. No le cambies porque seguimos en Central 11. ¡Gracias!